Música Borrachito he pasado mi vida, cariño con mi vicio infeliz Borrachito he pasado mi vida, cariño con mi vicio infeliz Si al morirme le brindaras una copa, subiría la gloria más feliz Si al morirme le brindaras una copa, subiría la gloria más feliz Música ¿Dónde están esas negras loterías que en mis manos yo las quisiera ver? ¿Dónde están esas negras loterías que en mis manos yo las quisiera ver? Va a llevar al cielo a razón, porque Dios allá no detiene Va a llevar al cielo a razón, porque Dios allá no detiene Música Caquita ha de ser chiquitita, chiquitita y de puro cristal Que tan nuevo que el día me coloque, me la llene de vino y de mezcal Y se encargo a todos mis amigos, que cuando mañana me lleven a enterrar Y los puños de tierra que me echen, me los echen de vino y de mezcal Y los puños de tierra que me echen, me los echen de vino y de mezcal Las estrellas de aquí ya no alumbra, a mi tierra ya no regresaré Las estrellas de aquí ya no alumbra, a mi tierra ya no regresaré Que me sirvan botellas bien llenas, que con ellas me entiendo moriré Que me sirvan botellas bien llenas, que con ellas me entiendo moriré Ya me voy, ya me voy, ya me decido, bajo las sombras de un verde en hogar Ya me voy, ya me voy, ya me decido, bajo las sombras de un verde en hogar Que me encargo a todos mis amigos, que no dejen de tomar mezcal Que me encargo a todos mis amigos, que no dejen de tomar mezcal